¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¿Os acordáis el año pasado mi disfraz de Halloween? ¡Sí, es que es otra vez Halloween! ¡Ya! Pues el año pasado me disfracé de fantasma. ¡Oh, qué disfraz más chulo! Pero es que este año me voy a dar el capricho, ¿sí? Porque yo siempre me he querido disfrazar de... Bueno, no os lo cuento, no os lo cuento, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar porque un gusano, un gusano siempre se quiere disfrazar de lo mismo. ¿De qué? Pues de... ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? Pues una, dos y tres. Pues de esqueleto siempre me ha gustado, lleno de huesitos, ¡qué suerte! Yo siempre he querido tener todas esas costillas y qué pelvis esta noche, no voy a parar de mover el esqueleto, esos huesitos. Bueno, chicos, espero que tengáis preparados vuestros disfraces y que esta noche lo paséis de muerte. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias por ver el video